Bienvenidos amigos a otro video en el canal Estamos ahora mismo en la puerta del cementerio Kerameikos Así que vamos a hacer nuestro ingreso ahora Ok, ingresamos Al cementerio Kerameikos Vean Espectacular Son las 9 y 40 de la mañana Ayer terminamos súper agotados De veras, wow Así que hoy vamos a hacer las atracciones que nos faltan Y los estamos trayendo a este cementerio de Kerameikos Vamos a ver Tenemos como columnas Y también se puede notar escrituras Sí, 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 hay inscripciones allí Interesante Vamos por allá creo, ¿verdad? Vamos a seguir Es mediano, no es grande ni tan pequeño Sin cabeza Aquí como diferentes partes También tenían, ¿no? Sus escrituras supongo Sí, claro Sí, claro, mira acá Sí El tallado Y si no me equivoco, esto es mármol Debería ser Sí, 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 sí Es mármol Sí, sí, es mármol creo yo De héroes Que también una zona comercial Bueno, esta parte de Kerameikos Antes era como en el borde de la ciudad O, ¿no? Del centro de la ciudad Aquí habían, pues, colinitas Que pusieron como cementerio De héroes de guerra Estatuas que les pusieron A los políticos importantes Y también había casas, pues, ¿no? Y talleres de cerámica Por eso se llama así Y, bueno, diferentes partes Que se han conservado aquí En este campo Que vamos a explorar más Wow Majestuoso e impresionante Y es súper interesante Que estamos dentro De este cementerio Kerameikos Y hacia un costado de la calle Hay un montón de carros Y obviamente, pues, ¿no? Lo habitual del día a día Vean Wow Grande Como les digo Este cementerio es Más o menos Y como De tamaño Como les explicó Peter Antiguamente aquí No solo era el cementerio Sino que También había como casas Colinas Aquí arriba está un toro Y de este lado Parece que es como un perro Sí Sí, ¿no? Sí 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 La estatua del toro Que pueden ver aquí Es una de las figuras Más reconocidas De Kerameikos Data del siglo IV a.C. Y está una ornamentación De la tumba De Dionisio de Colitos Este relieve Este relieve de un caballero Pertenece a la tumba de Dexileos Un caballero que murió por la guerra Estaba en 394 a.C. Aparte de esos lugares funerarios Muy específicos También encuentran a los Así llamados túmuli Que son Unas colinas redondas Que se pusieron Para unos héroes De guerra Del siglo VII a.C. En muchos casos Los ornamentos De las tumbas Muestran A los muertos En el círculo De su familia Que estaban lamentando Su muerte Este es el Tipo Patreio En el cual Los ciudadanos De Atenas Estaban Reconociendo A sus Ancestres De los tiempos pasados Aparte de las tumbas El Kerameikos También muestra Diferentes Diferentes Murallas Que se construyeron Para fortificar La ciudad de Atenas Lo que se nota También Es que no siempre Los materiales De Esas murallas Eran iguales Asimismo Que la gente Usaba también Fragmentos De Otros edificios O hasta Volumnas O partes De otros edificios Antiguos Para construir Estas fortificaciones Otra parte De Kerameikos Muestra el Así llamado Dipilón Que era Una de las puertas Grandes De la antigua ciudad Aquí ven parte De la muralla De Temístocles Que se construyó En el quinto ciclo Antes de Cristo Que eso era Parte de las Fortificaciones Que pusieron En Atenas Después de la guerra Contra los persianos En la cual Se destruyó La ciudad Y bueno Se nota Todavía En varias partes De la ciudad Igual En Esa colina De Filopapo A donde Ya fuimos También Habían Como restos De unas Fortificaciones Así Otras casas Que se encuentran En el lugar Se han interpretado Como talleres De cerámica O tabernas Del antiguo Atenas Así Así Concluimos Nuestro recorrido Por Kerameikos Muy bonito Aprendimos Un montón Datos Muy curiosos E interesantes Así que Nos vamos A la siguiente aventura Chuuu Más Gracias por ver el video.